Yo soy esa voz, el niño de tu interior Que le habla a tu corazón, para despertar No me quieres ver, puede ser incómodo Se necesita valor, para despertar Tú eres parte de todo, lo bueno y lo malo Ser mejor, ser humano, esa es tu misión Debes recordar, que el presente está en tus manos Ya no hay tiempo que perder, con nobleza y con valor Hay que despertar, se valiente, dalo todo No tengas miedo y da la cara sin pensarlo Sé tú mismo, grita fuerte Que tu talento nos inspire y nos dé fuerza para seguir Aprendiendo a vivir No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Que tu talento nos inspire y nos dé fuerza para seguir Aprendiendo a vivir Se valiente Aprendiendo a vivir Renacer, nuevo yo 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 Renacer 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 Gracias.